Me cansé de robar, ya me cansé de pagar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de pagar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar Me cansé de robar, ya me cansé de robar